Te recuerda aquella tarde que te pité, que te besé. Que te besé tenía yo. Ahí miraba los partidos. Aquel rocedal, Marta, en la que te vi tomando mate con el vasito, mate con el azúcar, y te dije, la verdad, ahí fue que le... Va con un vasito de requesón, y le dije, te haría un café, pero el amor me queda mucho mejor. ¡Ay, café! ¡Qué miedo! Es muy buena, es muy buena. Después le dije, el segundo, con esta la maté. Le digo, mi corazón está a mil, pero a vos te lo dejo a 900, Marta. ¡Ay, por favor! No, empezás a bajarle la oferta y empezó a agarrar, claro. Por mil lo agarraba. Una marreta, es una marreta, Marta. No sabés la marreta que es Marta. Bueno, Jutep, en juicia con dureza, la delante de la arena. ¿Lo vieron? La justa de, ante esta, como no sé cuánto, antidepresión, como es la justa, ¿qué? Ante corrupción, algo así. Sí, bueno, parece que ante la arena hubo manejos que... Irregulares. Irregulares. Ay, Carolina, Carolina, vas a tener que explicarlo. Bueno, Germán Cardoso también, ¿no viste que le saltó otra a Germán Cardoso? ¿Otra más? Todos los días le salta una a Germán Cardoso. Ayer estuvo la comisión. Qué disparate. Conte, ayer arrancó la comisión investigadora del Ministerio de Turismo y se fue por la puerta de atrás, no quise hablar con la prensa. Ah, sí, y hoy le saltó una a un hotel que dio a concesión y justo la que se le dio a concesión era la misma que lo había... hizo con los búlgaros o eso. Estonia. ¿Eh? Con Estonia. Con Estonia. El que hizo... Es todo lo mismo. Un hotel que era del Ministerio de Turismo. Ah. Que lo dan a concesión. Entonces... No, 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 bueno. Viene, yo no puedo... No, quiero... Ojo. Yo no estoy diciendo nada. Yo estoy simplemente... Sí, sí, le diciendo la noticia. La noticia. Ya. La calle Paul habla hoy por primera vez ante la asamblea de la ONU. Agárrense de las manos. Quien la hace lágrima y se relaja aquel, imagínate ahora. Montedicen que... No, según lo que le ha comentado a algunos allegados es que va a hablar de cómo fue el manejo de la pandemia en Uruguay y de la libertad responsable. Eso. Y de la palabra libertad recién decía Figueredo, ¿no? Como que va a hablar todo de la libertad. ¿Entendés? Da a saber qué dice. Ahora está redondeando. En este momento... ¿Ahora está redondeando? Estamos diciendo la paga. Acá él está... ¿Estará nervioso? Debe dar nervios. ¿Estará nervioso? ¿Estará repasando el discurso? Porque, a ver, es uno de los momentos más importantes, ¿no? Lo imaginaste. Tiene claro. Tírele algún censo. Bueno, tiene la hora. Bueno, buenas tardes. Bueno, no. Buenas tardes. Ay, la S no me sale. Para que me peguen. Loli, a ver si estoy bien ahí. Practicará frente al espejo, ¿no? Uno piensa cómo se da esa instancia previa. Como cualquier actor que practica frente al espejo, ¿viste? Claro. Tú, Coco. Sí, sí, obvio. Sí. Capaz que pone Arbelete a Bustillo ahí, lo sienta en el hotel y le dice, escuchen a ver qué les parece. Bustillo no está. Bustillo está con empresarios, reunido para comprar un container de engrampadoras más baratas. Ay, Dios. Que le hacen buen precio. Sabe todo, más que Figueredo. Engrampadoras baratas. Bueno, este Ronald Araujo es un defensa Peñarol, ¿no, Facu? ¿Del Barcelona es? Ah, no sabía yo. No es igual, ¿no es igual al de Peñarol este, Ronald Araujo? Es el que lo citaron en la selección, que estuvo en la selección porque la selección que venía. Claro. ¿Viste? Te lo dije. ¿Y dónde jugaba? A ver, vos qué sabés. ¿Pero en qué cuadro, nene? ¿Eh? En el Barcelona no fue, fue Luis Suárez el que lo vio en otro equipo y lo sugirió para que fuese a jugar al Barcelona? Me parece que sí, que sí. Y Luis Suárez, viste que encajó dos goles, ¿eh? Dos goles de Luis Suárez que lo critican, todos los periodistas empiezan. Está gordo, está esto, tiene el que largo, tiene cosas. Va y ping, ping, los clava. Apenas vengan empiecen a criticar acá todos los periodistas que... Bueno, Runa Araujo, de donde sea. Dicen que es uruguayo, unos dicen que es del Barcelona, otros dicen que es de Boston River. A ver, que lo decía la gente, que lo decía la gente. Juegan el bar. Voten, voten. Para mí que no juega el fútbol, ¿eh? Para mí que no juega el fútbol. Para mí que no juega el fútbol. No, pues yo vi esto que dice, historias de las defensas celestes. Claro, porque estuvo. Históricos. De las defensas celestes, analizan la rola del Araujo y dicen que no tiene techo. Ah, bueno, vamos a hacer una colecta, algo, ¿no? Yo sabía que iban a remontar bien. Por favor, no digan más nada porque si no se os secan. No tiene techo. No sé que vaya a una cooperativa de vivienda. Es por la ayuda mutua. Mirá todo lo que hice. Argentina. Si te hará dura la cosa. Hay días difíciles. Argentina comenzará a abrir sus fronteras el primero de octubre. Vamos todos para ahí, loco. Vamos arriba. También veo las hordas de uruguayos yendo desesperado. Ojo, está para todos aquellos que quieran comprar cosas, que les gusten las compras. Por eso, eso que viste que está el cambio barato y que vamos como desesperados. Hay gente que desayuna en Buenos Aires y vuelve para acá. ¿Lo viste? Cuando está el sándwich, te traen zapatillas, las chombas. La chomba la compré de 500 pesos allá. Están cuatro horas allá y vienen hablando como por todo. No, no sabés lo que... Piden choripán. Incluso hasta el guardapolvo a los chicos, lo compré para el cole el año que viene. Me compré unas gafas, viejo, que no sabés lo que eran. No, viste que vienen hablando como... No sé por qué les pasa eso, dan cinco horas allá. Es como los jugadores que van a Italia y están como una semana y me voy cuando llegan. Bueno, pues ni retorni, Italia en París, me cuesta cera. Después está Lugano, que está 20 años hablando portugués. Lugano no te aprende ningún idioma. Los jugadores son así. Empresa ofrece 1.300 dólares a quien mire 13 películas de terror de corrido. ¿De corrido? ¿Para qué? ¿Para qué es? Dice, son las películas de bajo costo, por ejemplo, más aterradoras que aquellas con presupuestos millonarios. Entonces te estudian para ver si una película que le costó 250 pesos te asusta igual que una que gastaron 10 millones de dólares. Es una prueba científica. ¿Para qué me voy a gastar 10 si vos te asustás con la de 250? ¿Recuerda alguna película así que le haya causado tanto terror así? Chucky. Muñeco diabólico. Ay, ¿quién? Dormí cinco días con el muñeco diabólico. Claro. No, el muñeco diabólico con todo respeto, le digo. Durante el experimento que durará varios días, el cobayo portará un reloj inteligente de Fitbit, que será Fight Fight, por inglés, que monitoreará sus sentimientos y reacciones. Ay, la reacción. Ah, la reacción. Claro, ¿cómo te afecta? Y al final del experimento el voluntario recibirá el dinero, yo el único reloj que tengo ni la hora da, esto te mide la sensación y todo. Recibirá el dinero y conservará el reloj también, te dejan el reloj. Ah. No, es el mismo reloj que usa Frutti. Mil 300 dólares más el reloj. Es el mismo reloj que usa Frutti que además genera energía con la... ¿Te acuerdas? Sí, sí, nos acordamos. Juicio. 13 horas seguían ganando... Yo una vez me hicieron la prueba, pero... No, mucho más de 13 horas, si son 13 películas y cada película donde dure una hora y media es mucho más. 13 películas, claro, 13 películas. ¿Todo y todo el día? Cagué yo en la prueba a la misma empresa, pero con las condicionadas, las películas condicionadas, 13 horas. ¿Y qué le medían? ¿Qué le pagaron también por eso, Montes? No, que... Sí, me pagaron, sí. ¿Le pagaron? Me pagaron bien. Lo que pasa es que, claro... ¿Y también le pusieron el reloj con pulsaciones? El reloj acá, hice energía para un ónibus de onda. ¿Y qué pasa? Yo tenía que ver 13 películas, 13 horas, no 13 películas. Y yo me quedé 16 horas. ¡Ay, Montes! Para repasar, porque había cosas que no había entendido. Por ejemplo, al final la muchacha se quedó con el plomero o no se quedó con el plomero. Te la hacen y no saben. Sí, sí, llega un momento que te pierde el argumento. El delivery. ¿Qué trajo? ¿Pisa o empanada? No era muy... Se ría ahí. Claro. No es lo que tenía la muchacha que era estudiante de abogacía. Al final, ¿se casó con el profesor, con el portero o con el director de la facultad? Porque estuvo con los tres. ¿Estuvo con los tres? Claro. Claro. Esta era la que estuvo con el delivery. ¿Era una relación seria o un touch and go? ¡Ah! Lo perdí. Bueno, yo me quedé repasando. A 101 años, a los 101 años esta persona. Escucha bien, Rodri. Vos que no estás nunca con nosotros, que sos nuevo y que te tenés que adaptar, y vamos a ver si te dejamos o no, quedará acá. Estás a prueba. Estás a prueba. En serio. Estás a prueba. No, pero tenés toda la pinta de que no vas a quedar. ¡Ay! Así es. No, a su papi, con Rodri, me conoces de una vida. Sabes que todo lo que le digo es en broma. A 101 años todavía, a los 101 años todavía, trabaja en un barco pesquero y no planea jubilarse una señora. ¡Ay, qué espíritu! ¡Qué bárbaro! Virginia Oliver, una mujer norteamericana de 101 años, trabaja tres días a la semana en un barco pesquero. ¡Ah! Tres días. Tres días trabaja cualquiera, doña. Estás robando la guita. Pero es tremendo trabajo. ¿Qué va a ser? Tres días. ¡Qué forzado un trabajo! Para atrapar langostas en la costa de Main, justo junto con su hijo Max, que es un pibe de 78 años. Virginia comenzó a participar de la pesca de langostas a los nueve años. ¡Ah, qué increíble! Increíble, sí, las langostas lo odian, el año alcanzando langostas. Y bueno, se está preparando acá ustedes, esto no me gusta, esto lo comenté, pero no tenía que haber comentado. ¿Por qué? Porque se está, viste que se está conversando acá sobre la reforma jubilatoria, viste que quieren bajar la edad, imaginate si llegan a ver este caso acá, con 101 años sigue trabajando en el barco pesquero. No, no. Y no se va a jubilar, quiere decir que nosotros, los empleados públicos, tendríamos que jubilar a los 130, 140 años. No le des la idea a esto, que se ve como estamos. ¿Saben cuál es el secreto para tener 101 años y...? ¿Cuál? Comer pescado. Comer pescado, muy bien, como el que va a ser catahoria. Y la señora lo dijo, lo dijo Oliver, en hamburguesa, dijo, cómanlo en... Y sí, dice catahoria. Y otra cosa, muy importante, no hacerse mala sangre. Ay, pero cómo... Claro. Y bueno, ella dice que no se hace mala sangre por nada, solo a veces por el hijo, que el chiquilín que dice, no me come este chiquilín. 78 años tiene el hijo, ¿qué le tiró? Ay, qué maravilloso. Yo les voy a decir una cosa y me voy para que no digan después que siempre me voy con la chabacanería o con el tema de aquello, esto, lo otro. Sí, esta mujer es la propia centennial. ¿Saben? ¿Viste que están los millenials? Claro. Esta mujer es la propia centennial. No solo porque tiene 100 años, sino porque además es muy activa en las redes. ¡Ah! ¡Ah, muy bien! Los de chiquilines, nos vemos todos en felicidad, alegría. ¿Eh? Ah, el relajado lo guardé para alguien en el... ¡Bien! ¡Ay, Dios! Bueno, ofertas. Vuelve a Vía Confort la semana del hogar, una semana llena de oportunidades para vos, para cocinar todo y a un precio increíble. Tenés este horno multifunción llames, que además es freidora sin aceite, por solo 225 dólares. Si querés encontrar más ofertas increíbles, enviaconfort.com.uy. Semana del hogar, enviaconfort. Llama ya al Fonovía, al 2-507-3883. Bueno, ¿repasemos la consigna? Bueno, es la primavera la mejor estación para el romance. Bueno, mucho se habla de la primavera, de que uno se pone más feliz, ¿no? De que se generan como distintas situaciones. Hay muchas canciones, poesía, todo, ¿no? Lo que queramos y más.